Nos peleábamos, nos inventábamos historias juntas y las contábamos como nuestras. Nos defendíamos la una a la otra. Nos sentíamos frustradas, libres. Nos contábamos secretos inconfesables. Nos protegíamos a muerte. Nos cubríamos ante todo. Nos distanciamos y nos volvimos a encontrar. Aprendimos. Nos descubrimos mil veces. Nos respetamos. Nos cuidamos. No nos exigíamos lo imposible. Fuimos reinas por un día. Nosotras siempre juntas. Lidia, Ángeles, Marga, Carlota, Oscar. Puede que un buen día la vida nos separe. Nuestra edad, nuestra historia, nuestros recuerdos permanecerán. Y no será una historia triste ni desoladora. Porque nuestra amistad siempre será eterna. documentary. Fue información. Fue und hangsen molto atrever. Cano! Flegen.